¿Cómo se suspende las clases en la Universidad de San Ignacio de Loyola? ¿Cómo se suspende las actividades en todos los colegios públicos y privados del Perú y en los sitios de educación superior? Privados y públicos, con la finalidad de cautelar, preservar y evitar cualquier tipo de accidente que se podría derivar de la cantidad de huaicos que están azotando en la ciudad de Lima. Nosotros hemos creído pertinente en la autonomía que nos corresponde de seguir la misma disposición para evitar que nuestros alumnos en el traslado hacia nuestra universidad o hacia nuestros diferentes campus puedan tener cualquier tipo de percance. Lamentamos mucho no poder iniciar las clases mañana como estaban previstas, pero estamos seguros que esta medida de seguridad nos va a permitir estar más tranquilos, pensar un poquito mejor nuestro inicio de clases. Nosotros seguiremos trabajando normalmente y recibirlos el día lunes con los brazos abiertos, con la esperanza de que la ciudad de Lima y nuestro Perú sea más tranquila y que estos azotes huaicos vayan pasando. Muchísimas gracias por su comprensión. Muy buenas noches. Gracias.